La Iglesia de Dios Y pude perdonar Y pude amar otra vez Y especialmente no pude amar a Él Como Él quiere Y le doy gracias por esa oportunidad Y no hay La única diferencia Que es Entre yo y tal vez tú Si no lo conoces Es que yo le dije que sí Y este día Él te dice Déjame entrar Déjame cambiar tu vida Y eso es Tú es tu respuesta ¿Qué le vas a decir al Señor? Él lo hizo todo por ti Y eso es lo único Que realmente vale en esta vida Lo que Él hizo por nosotros En la cruz Y cada una de estas canciones Él me las dio Para dar a su nombre Aleluya Amén Vamos a hacer una fiesta de rey Vamos a hacer una fiesta de rey Vamos a hacer Vamos a hacer una fiesta de rey Vamos a hacer 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 Una fiesta de rey Vamos a hacer Aleluya Gracias Señor por esta oportunidad Me voy a te lavar tu nombre Mi rey hermano Te lavamos y te bendecimos Señor Jesucristo Vamos a hacer 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 Si no quieres Mirи an Why es el Señor Se tendrán lo que le haría mejor Vamos a hacer Vamos a hacer Vamos a hacer Una fiesta de rey Vamos a hacer Vamos a hacer Vamos a ser, vamos a ser un protestante, vamos a ser, vamos, 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 vamos a ser, vamos a ser un protestante, vamos a ser, vamos a ser un protestante, vamos a ser, aleluya. Porque es tan mejor para ella, ¿ves? Y el que no quiere que brille, el que no quiero que brille, es el... roll-up, tall-up, 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 tall, peor y el que nos regarding. ideeinspeada.com La heart es un protestante, va a ser un protestante que nos va a terrar, o lo ou lo ha, Va a sonar, va a sonar la trompeta, va a sonar, va a sonar, va a sonar, va a sonar la trompeta, va a sonar. Jesús vendrá, Jesús vendrá, en las nubes, en las nubes volverá. Con poder, con poder, con poder voy ahí para que estás. Si listo estás, si listo estás, si listo estás te podrás llevar. Es fiel alegrar, al levantar, a todo hombre que en vida decidió. Hoy casi no, listo estás, para que no estén de la feñera. Jesús vendrá, ahora en ti, todavía hay tiempo para cambiar. Y mientras hay más vida, hay tiempo, ya hay oportunidad. Entréma de tu vida, Cristo, ahorita, él está tocando la cuerda de tu corazón. Todo el mundo, dile que sí. Si listo estás, si listo estás, si listo estás te podrás llevar. El que del cambio, al levantar, a todo hombre que en vida decidió. Suena, si listo estás, si listo estás, si listo estás te podrás llevar. El que del cambio, al levantar, a todo hombre que en vida decidió. El que del cambio, al levantar, a todo hombre que en vida decidió. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!